de la carretera es por la problemática de la zona norte estamos exigiendo a las autoridades que nos arreglen la carretera el paso del quebracho que ya tenemos ocho días y no tenemos ninguna solución pues gracias a dios hasta ahorita el señor alcalde se ha comprometido con nosotros en reparar la caja puente y reparar el paso de quebracho haciéndonos una caja puente vamos a hacer estamos exigiendo que nos balastre en la calle de aquí de copas ruinas hasta armenia porque hay infinidades de pasos malos que ya están casi por colapsar más que estamos pidiendo alcantarillado bueno ahorita sólo estamos esperando a otra autoridad que nos firme el acuerdo que hicimos para allá pronto desalojar aquí y no tener más inconveniente más porque ya se miró que no nos escuchan no nos paran bola si no habían notificado este problema las autoridades están ellos están sabedores el señor alcalde pues él dice que sabía de la problemática entonces no es nuevo no es nuevo ni para ellos y nosotros que estamos un poco molestos porque igual manera va uno uno transita a diario por esa calle va y está en pésimo pero pésimo estado y es una zona turística tenemos a luna jaguar en agua caliente hay varios restaurantes en agua caliente que que se benefician de la calle entonces estamos pidiendo que por favor se pongan la mano en la conciencia y pues que nos arreglen la calle de lo único que estamos pidiendo no estamos pidiendo nada más ahorita pues el paso está obstaculizado vemos algunos vehículos en el centro de la carretera así es no estamos dejando pasando nada solo estamos dejando pasando emergencias porque brigadas que van para otro lado y así pero gente en lo personal no no está pasando absolutamente nadie desde qué horas están en este lugar estamos aquí desde las 6 de la mañana supuestamente a las 9 venía la otra autoridad que supuestamente nos iba a dialogar con nosotros porque igual estamos en la disposición de dialogar con quien sea así no 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 queremos dañar ni al pueblo copas ruinas ni ni a nadie pero lo que quieren respuesta mejor lo que queremos respuesta porque ya estamos cansados de que nuestras autoridades siempre los endulzan con un dulcito ya a todos y este no es cuento mío lo que es es parejo de los pueblos y las comunidades de la zona norte que ocupamos de esa vía alterna muy bien ahora le consultó vecinos de qué comunidades están el día de acompañándoles acá pues tenemos vecinos de río blanco de agua caliente creo que anda uno de agua buena cabal armenia ss miles quebracho y creo que se sumaron una que otra persona de acá del pueblo más que todo el sector que está todo el sector que estamos de dañada el camino todos estamos aquí nos comentaban extra cámaras y algo extraoficial que el alcalde había firmado un documento así es el alcalde se comprometió con nosotros de darnos la solución va espero yo que que nos cumpla cuál es su nombre amigo aníbal clemente granados donde es usted de agua caliente muchísimo gusto don aníbal vamos a continuar nosotros gracias por toda esa información que nos ha brindado para este medio de comunicación vean ustedes acá hay una gran cantidad de vehículos en el centro de la carretera sea 11 lógicamente obstaculizando el tráfico vehicular tanto el que viene de la entrada hacia copan ruinas como el que viene de la frontera el florido hacia la entrada pues así se encuentra en estos momentos a espera de la diputada y si square quienes nos han notificado que viene en camino para también hacer su compromiso y poder suspender esta toma de carretera acá en el sector de copan ruinas vean ustedes acá hay motos atravesadas también algunos vehículos y en los extremos de esta toma pues lógicamente una gran cantidad de equipos pesados autobuses y algunas personas que se conducen en sus vehículos que están varados a ambos lados eso es lo que podemos informarles a esta hora amigos televidentes de ctv internacional vamos a seguir con esa transmisión completamente en vivo desde el lugar donde se encuentran varias comunidades molestas debido a que no han recibido respuestas de parte de las autoridades en cuanto a la reparación de su carretera la carretera que nosotros hace un par de días estábamos informándoles del estado en que se encontraba esa carretera a la altura del salitre copan ruinas que conduce justo para seis mil uno y dos agua caliente y otras comunidades más vamos a mantenernos acá pendientes de lo que pueda ocurrir más adelante ahí vemos también que se encontraban autoridades de la policía preventiva también dando seguridad a esta manifestación es una toma que se está haciendo con la mayor tranquilidad posible y nosotros nos vamos a mantener en este sector para seguirle informando vean ustedes ustedes de dónde es amigo de dónde viene en las mesas de Santa Rita de las mesas en que como esta manifestación acá pues si digo que está bien lo que está haciendo porque hay que exigir un poco para que se cumpla lo que se quiere va si ya las autoridades se acostumbraron a eso pues si si no se le esfuerzan no no se no se logra nada así es bueno mucho gusto amigo pues ha escuchado también vecinos de Santa Rita de Copán se encuentran acá y es lo que está sucediendo usted de dónde viene amigo no quiere hablar el amigo por ahí pero bueno nosotros vamos a continuar acá con este contacto lo que está sucediendo completamente en vivo cuando muchos pobladores del sector norte de Copán ruinas decidieron tomarse la carretera CA11 acá a la altura de el parque arqueológico Las Ruinas vamos a mostrarle a ustedes pues acá hay también personas que se dedican al comercio traslado de productos de diferentes sectores del país los mototaxis pues también se encuentran acá ellos se ven beneficiados pues con el paso de las personas que vienen de Santa Rita en los buses y la bajan aquel sector y también queremos mostrarles también las ruinas se encuentran cerradas hasta este momento con una bandera nuestro pabellón nacional pues tienen con candados aquí las instalaciones del sitio arqueológico de Copán ruinas bueno eso es lo que podemos informarles hasta esta hora gracias a todos nuestros televidentes a todos nuestros seguidores por seguir en nuestra sintonía informándose con nosotros de lo que está sucediendo en Copán cuando vecinos de varias comunidades han tomado la decisión de hacer esta toma de carretera en la carretera CA11 a la altura del sitio arqueológico eso es lo que podemos informar a esta hora es una protesta pacífica que han realizado hasta este momento esperamos que puedan cumplir ya se notificó que se aproxima la diputada Isis Cuellar quien estaría plasmando su firma en una carta de compromiso para poder darle la respuesta que los pobladores de este sector están necesitando hasta este momento eso es lo que podemos informarles amables televidentes tomada la carretera CA11 en Copán ruinas vamos a mantenernos aquí más adelante estaríamos haciendo otro contacto ya cuando se encuentre por acá la diputada Isis vamos a estarle brindando más detalles de lo que aquí está sucediendo mientras tanto con este reporte nosotros vamos a regresar nuevamente a la programación de CTV Internacional no no ¡Adiós!